Y yo, chiquito No ve el sol caer Con la luna y las estrellas Y en tus ojos renacer El mañana te quiero ver Quiero calmar esta sed De tenerte entre mis brazos De mirarte y no poder Derramar la miel de mis labios Como Dios manda Las nubes con el viento La flor en la pradera El ave ha sumido El mar contra la arena Como Dios manda El hielo con el frío Es lo que yo deseo Estar siempre a tu lado Vivir siempre contigo La flor en la pradera Como Dios manda Como Dios manda El hielo con el frío El hielo con el frío Es lo que yo deseo Estar siempre a tu lado Vivir siempre contigo Vivir siempre contigo El hielo con el frío Es lo que yo deseo Gracias.